Muy breve, simplemente a la Maestra Grecia Araujo, desearle el mayor de los éxitos en estos días que va a estar al frente de la Intendencia Departamental. Pedirle a los compañeros municipales y a los compañeros directores, que esa misma dedicación es mero esfuerzo y proyección que genera en el día a día, lo continúe en estos 15 días que no vamos a estar al frente de la Intendencia Departamental. Y simplemente desearle lo mejor de lo mejor, por el bien de todos, por el bien de la ciudadanía. Estamos seguros, porque ya Grecia ha ocupado este cargo, y sabemos que tiene sobrada capacidad para él mismo. Así que bueno, desearle por supuesto que la suerte también la acompañe, pero en su capacidad estoy seguro que el Departamento va a seguir proyectando sueños y va a seguir concretando diferentes logros. Así que Grecia, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, muy amable. Autoridades presentes, queridos ciudadanos y ciudadanas de nuestro amado Departamento. Hoy nos encontramos aquí en un momento de transición y responsabilidad, ya que asumo el cargo de Intendente Interino de nuestro querido Departamento. Es un honor y un privilegio estar frente a ustedes, representando sus voces y necesidades en esta posición tan importante. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que confiaron en mí para asumir este desafío. Agradezco al señor Intendente, a los miembros de la Junta Departamental por su apoyo y confianza en mi capacidad para liderar este departamento en este periodo transitorio. También agradezco a los funcionarios por su dedicación y disposición para trabajar junto a mí en beneficio de nuestra comunidad. Permítanme agradecer el apoyo de mi familia, mi esposo, mis hijos, mi mamá y mi papá, un gran luchador. Ese hombre que enfrentando mil batallas me ha dado el ejemplo que todos los desafíos y obstáculos se enfrentan y se les da lucha poniendo lo mejor de nosotros. Mi objetivo principal como Intendente Interino será garantizar la estabilidad y continuar el camino y las líneas de acción que se desarrollan. Estoy emocionada y comprometida con esta nueva responsabilidad que asumo como Intendente Interino. Prometo trabajar con dedicación y determinación para cumplir con las expectativas de nuestra comunidad y seguir la línea del Intendente. Agradezco nuevamente a todos por su apoyo y confianza. Cuento con su respaldo y colaboración en este viaje que emprenderemos juntos. Que viva nuestro querido departamento y que sigamos adelante en este nuevo capítulo. Muchas gracias a todos.